¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Air to Die Antes de deciros nada, quiero recordaros que dejéis un like, 30 likes, para el próximo y último vídeo de Air to Die Esta maravillosa serie, este vídeo no lo voy a comentar por encima, sino que os voy a dejar 3 coches para que veáis Su progreso, la primera carrera sin power-ups y su forma final, consiguiendo, superando ese nivel que le corresponde a ese coche Y nada, espero que os divertáis, que le dejéis un gran like, como he dicho antes, que si queréis podéis suscribiros al canal Y nada, os dejo aquí los 3 próximos coches y ya solo quedarían los 3 últimos, que bueno, si queréis, si queréis que lo suba, like Bueno chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.